Mi mujer está ahí, está con el vecino, en el propio interior, y el daño en mi cama. ¡Como! ¡El vecino! ¡Recojan los vidrios! ¡Yo también sorprendí! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡Lo llamo por teléfono! ¡Y de esta manera el perro le corte! Mi mujer está ahí, está con el vecino, en el propio interior, y el daño en mi cama. ¡Ah! 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 ¡ Música Está con el vecino Y el propio interior Y el tanque picado Música 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 Música